No se ven los sistemas de drenajes que corren debajo de los flamantes seis carriles. Sí vemos las plataformas laterales y los cerros recortados que amplían la autopista. No conocemos a los trabajadores y profesionales que hicieron realidad esta obra. Sí conocemos a miles de personas que transitan por estos brazos que unen dos ciudades entrañablemente unidas. No vemos cuántos bolivianos se trasladan día a día. Sí vemos las medidas de seguridad que garantizan que lleguen sanos y salvos a su destino. Podemos ver el primer paso. La infraestructura es un hecho. Pronto veremos el siguiente paso. La implementación del sistema inteligente de transporte con un centro de control de operaciones. Dispositivo tecnológico que permitirá monitorear, controlar y garantizar el uso apropiado y seguro de la nueva autopista La Paz-El Alto. Una obra que es integración, lazos de unión, que será un referente en un concepto de tecnología aplicada a optimizar la circulación y la seguridad. ABC. Nuestro mejor camino es hacer el tuyo.